Se esperaba su dimisión, quizá porque la opinión pública británica había dejado claro en las encuestas que las normas no se las puede saltar nadie, ni siquiera un miembro del gobierno. Pero el asesor del primer ministro, Boris Johnson, ha insistido en que hizo lo que cualquier padre en su lugar. No me arrepiento porque creo que hice lo correcto, dadas las circunstancias. Dominique Cumming ha explicado a la prensa en el jardín del 10 de Downing Street, reservado a líderes mundiales, que su mujer presentaba síntomas del coronavirus. Y que su hijo de cuatro años podía quedarse sin cuidados si él enfermaba, por lo que decidió viajar 400 kilómetros hasta la casa de sus padres y saltarse el confinamiento. Su gobierno ha repetido continuamente a la gente que se quede en casa. ¿Entiende que ahora estén enfadados con usted? Le ha preguntado una periodista de la BBC. Entiendo el enfado de la gente, ha dicho Cumming, quien ha insistido en que la ley no decía nada respecto de cómo actuar con los niños en unas circunstancias tan complicadas como las suyas, y que por eso tomó esa decisión. Los partidos de la oposición, buena parte de la prensa, la opinión pública y una veintena de diputados del Partido Conservador han pedido a Boris Johnson que cese a su asesor. Sin embargo, el primer ministro no parece estar dispuesto a provocar una crisis de gobierno en este momento.